No hay problemas, hay solución Tengo mi salud mental Y mi alimento espiritual Este programa aumentando Mi desarrollo personal A tu salud Tú, que me escondes en tus manos al guardarme Que me guías siempre a todas partes ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú, que me diste vida cuando estaba muerto Y me hiciste parte de tu cuerpo ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú, que me fortaleces mi alma Cuando mis fuerzas se acaban Ese Dios que me levanta, creo en ti No temeré Al mar que tengo al frente No temeré Yo creo en ti No temeré A ninguna circunstancia Confío en tu palabra Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti De diferentes ambientes Hoy me place Entrevistar a una colega A una mujer entrañable Con una experiencia Basta en asuntos gremiales Que ha pasado gran tiempo Liderando en lo que antiguamente fue La Asociación Odontológica Dominicana Y hoy Colegio Dominicano de Odontólogos Lucha por la que ella tuvo mucho tiempo Hasta que se consiguió Este beneficio para todo dentista Es la doctora Virginia Laureano Estaremos hablando de su candidatura De la plancha número uno Y cómo nosotros le vamos a apoyar Como siempre Tenemos el tema de odontología Ustedes podrán compartir con nosotros Y yo con ustedes Este tema que lo hacemos desde el consultorio Ahí traemos imágenes Para que ustedes puedan pues Alimentarse y asesorarse De cada situación Que sean sus hijos O sus familiares O algún amigo Que pase por esto Y ustedes puedan entender Y poder explicarle al dentista Que es realmente lo que están sintiendo Y que el dentista los pueda convencer De cuál es el tratamiento Que ustedes tienen que llevar Como siempre también Nosotros tenemos una reflexión La reflexión de la semana Nosotros no empezamos este programa Si no tenemos en el primer tiempo La lectura de la palabra de Dios Recuerden que la palabra de Dios Es viva y eficaz Y que corta como una espada de doble filo Y que penetra y parte el alma Y nos permite a nosotros discernir Qué hacer bien y qué hacer mal Y poder entonces actuar en fe Y actuar con amor Y por amor a toda la humanidad La lectura de hoy Está basada en Romanos capítulo 14 Vamos a leerla en este momento Es un poquito extensa Pero pónganle amor y cariño A esta lectura Reciban bien al que es débil en la fe Y no entren en discusiones con él Por ejemplo Hay quienes piensan que pueden comer de todo Mientras que otros son débiles en la fe Y comen solamente verduras Pues bien El que come de todo No debe menospreciar al que no come ciertas cosas Y el que no come ciertas cosas No debe criticar al que come de todo Pues Dios así lo ha aceptado ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Oigan Nosotros ahora en estos tiempos No importa lo que comamos o lo que bebamos Ahora se puede criticar la ropa Si te pones un arete Si haces esto Si haces aquello Si te tomas un vino Si no te lo tomas Son críticas Perdón Que no nos van a salvar Entonces en aquel tiempo Se hablaba de alimentos Pero estamos hablando de eso Y dice Que quien anda criticando al siervo de otro ¿Por qué? Porque la gente es siervo del Señor Si queda bien o queda mal Es asunto de su propio amo Que es el Señor Pero quedará bien Porque el Señor Tiene el poder Para hacerlo quedar bien A veces criticamos a alguien Porque vemos haciendo algo Que nosotros encontramos que es mal Pero solamente es Dios Quien va a buscar Y quien va a decidir Si esta persona es salva o no salva No somos nosotros Otro caso Hay quienes dan más importancia A un día que a otro Hay quienes creen que todos los días son iguales Cada uno debe estar convencido De lo que cree Lo voy a repetir Cada uno debe estar convencido De lo que cree Esta palabra me encanta El que guarda El que guarda cierto día Para honrar al Señor Lo guarda Y el que come de todo Para honrar al Señor Lo come Y da gracias a Dios Y el que no come ciertas cosas Para honrar al Señor Deja de comerlas O deja de hacerlas Y también esta persona Y también esta persona Da gracias a Dios Ninguno de nosotros vive para sí mismo Ni muere para sí mismo Si morimos Para el Señor morimos De manera que tanto en la vida Como en la muerte del Señor somos No importa lo que tú opines No importa lo que yo opine Haga lo que haga quien sea Eso es asunto del Señor ¿Por qué entonces Dice esta palabra Criticas a tu hermano? ¿O tú ¿Por qué lo desprecias? ¿O tú ¿Por qué andas criticando? Todos Absolutamente todos Tendremos que presentarnos Delante de Dios Para que Él nos juzgue Porque la Escritura dice Juro por mi vida Dice el Señor Que ante mí Se doblará Toda rodilla Así pues Cada uno de nosotros Tendrá que dar Cuenta de sí mismo A Dios Esto es palabra de Dios Me encanta Les repito que tú estás En Romanos Capítulo 14 Los versos 1 Hasta el verso 10 Si ustedes quieren Aprender A respetar A los demás personas Su forma de pensar Su forma de actuar Léanse esta Escritura Porque al final Somos del Señor Y quien nos va a juzgar Si hacemos bien O si hacemos mal Es Él Así que yo misma Voy a hacer un ejercicio De no criticar Vamos a recordarles Nuestras redes Arroba Doctora Oceania Matos Arroba A tu salud Y arroba Centro Don O Centro Espadón Nuestro Facebook Arroba Oceania Matos Arroba A tu salud Arroba Centro Don Nuestros canales De YouTube A tu salud En este canal Vas a encontrar Todos los programas Que quedan grabados Que puedes volver A repetirlo O simplemente Chequear Y mandárselo A una persona amiga O a un pariente A lo largo de 14 años Que ya tenemos Haciendo a tu salud Usted va a encontrar Todo ahí Tenemos un canal De YouTube también Que es Doctora Oceania Matos Y en este canal Están también Muchos de estos programas Pero sobre todo Las clases bíblicas Que es mi pasión principal Que nosotros damos Diariamente Y En los miércoles Vía Zoom Así que yo comparto Esta clase Y ustedes pueden buscarla Para que puedan estudiar La Biblia con nosotros Señores Ya ustedes saben Les recuerdo Que estará con nosotros La Doctora Virginia Laureano Les recuerdo Que tenemos un tema De odontología Y que Nos vamos a quedar Una hora completita Con A tu salud Vamos a la pausa comercial Y cuando regresemos Ya venimos con el tema De odontología No hay problemas Hay solución Tengo mi salud Y mi alimento Espíritu Este programa Aumentando Mi desarrollo Personal Salud Aumentar Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la Doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Centro odontológico En el 809-53-52-5555 Centro odontológico En el 809-53-5555 En el 809-5555 En el 809-5555